No te mientas, el dinero sí es necesario. Estoy convencido de que las personas esconden su incapacidad de generar riqueza con frases cargadas de pesimismo y conformismo, estas son algunas y mi comentario al respecto. El dinero no hace la felicidad. ¿Dónde aprendió esto? ¿En una película, serie o telenovela? Lamento decirle a aquellos que lo suponen que es una afirmación errónea. Los investigadores han detectado algunos poblados que se han declarado como los más felices de su país y en ellos el ingreso económico de cada habitante excede por mucho al de las comunidades con más delincuencia o problemas sociales. Los medios de comunicación constantemente nos bombardean con imágenes de millonarios déspotas, enreídos e infelices, en cambio los pobres son personas trabajadoras, optimistas y, por supuesto, felices. ¿Realmente crees esto? Yo no. Por eso no veo televisión y elijo qué ver en internet. El dinero es necesario para tener asegurada tu salud, contratar seguros de automóvil o de vida, que te quitarán varias preocupaciones futuras. Si no tienes dinero, vivirás rogando porque no enfermes, tengas un accidente o no mueras dejando desprotegida a tu familia. ¿Quién les dijo esto? Supongo que una persona de estrato económico medio, quien sí tiene problemas de tiempo, puesto que alguien es dueño de él. Los que generamos dinero ilimitado disfrutamos de nuestra familia y de nuestros amigos, incluso de nuestras mascotas. Yo tengo dos perros que paseo en la mañana y por la tarde, siempre y cuando no esté viajando para dar cursos o conferencias. Ahora mismo me ha venido a saludar uno de ellos. Si posees dinero disfrutas de tu familia, pues ese recurso está trabajando por ti. Mis negocios están en piloto automático y me dan dinero mientras escribo esto. Si tienes dinero, comparto tiempo con mi familia o disfruto las caminatas con mis perros. Aseguro que tienes que aprender a trabajar inteligentemente, eso te permitirá tener tiempo suficiente para disfrutar de todos los que te rodean. Si no tienes dinero, saldrás a buscarlo, dejando solos a tus hijos, pareja y mascotas. Si tienes dinero, podrás ponerlo a trabajar para ti. No te preocupes, aprenderás como a lo largo de este libro. El dinero solo trae problemas. También dicen que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién afirma esto? Por supuesto aquellos que no tienen dinero. Cualquier persona con dinero disponible no se preocupa del mañana, tiene asegurado su futuro y no le preocupa si la enfermedad llega o si aparece cualquier situación que requiera una pronta solución. Creo que las personas que afirman esto, quieren decir. La falta de dinero solo trae problemas. O no tener dinero es la raíz de todos los males. Esto sí sería correcto. Podría enumerar decenas de refranes y afirmaciones sobre el dinero, pero no es el objetivo de este libro, mostrarte cómo tener dinero ilimitado. ¿Por qué muchos afirman que el dinero no es necesario? Hay muchas respuestas. Te menciono a continuación 2. Una es porque aquellos que las repiten, esconden su incapacidad para ganar dinero en esas frases absurdas. Aparentemente están convencidos que no es necesario, por eso nadie los puede culpar por no poder conseguirlo. La segunda es por lo que aseguran los medios de comunicación. Algunos noticieros señalan que aquellos que consiguen dinero rápidamente, por una herencia o por ganar algún juego de lotería, cometen muchos excesos y tienen adicciones. Con ello, pierden a su familia. Es cierto que esto ocurre muy a menudo, pero los periodistas no mencionan que no es el dinero el culpable, sino las personas que lo poseen. Si no están preparados para poseer grandes cantidades de dinero, lo más probable es que lo gasten, se vuelvan adictos e incluso engañen a su pareja, esto sucede por el poder y estatus que suponen poseen por tener riqueza. Si no me crees, pregúntale a algunas personas esto. ¿Qué harías si ganaras un premio en la lotería? Yo lo he hecho, este es un par de respuestas que he obtenido. Me compraría una casa de lujo y me iría de vacaciones. Si hace eso, la casa le quitará mucho dinero, no sólo por la compra, sino por su mantenimiento. Si es muy grande, tendrá que contratar ayuda extra, como tiene dinero, no escatimará en gastos y no sólo tendrá una asistenta, sino podrá tener a una ama de llaves, una asistenta, un jardinero y más personal que le restarán su riqueza. Ni qué decir de las vacaciones. Al estar ocupado en divertirse, no hará más dinero, entonces este se acabará en algún momento. Me compro automóviles antiguos, que son mi pasión. Me tomo un año de vacaciones sin hacer nada. Otra persona que está pensando en gastar su dinero en lugar de multiplicarlo. Los autos no le darán dinero, le restarán riqueza y ya sabemos qué pasa con las vacaciones. ¿Crees que estas dos respuestas son inventadas? Ojalá lo fueran, pero son ciertas. Si les preguntas a muchos, descubrirás que la mayoría de las personas piensan de forma semejante. La gran mayoría no sabe qué hará cuando tenga dinero, esa es la razón del por qué muchas personas solicitan un préstamo bancario para iniciar un negocio, pero como no saben cómo administrarlo, pronto han gastado el efectivo en cosas inservibles, quedándose sin dinero y con una gran deuda. No te preocupes, en este libro abordaremos cómo eliminar ese deseo de gastar dinero y aprenderás cómo multiplicarlo. Pero antes, tienes que darte cuenta que el dinero es necesario y cualquiera puede tenerlo. Solo hace falta saber cómo obtenerlo. Todos hemos crecido bajo la premisa de que los recursos son limitados. Hace un par de siglos, cuando no existía la tecnología suficiente para crearlos o la investigación necesaria para encontrar otras opciones, tenía validez, pero actualmente es absurda. Esa premisa ha ocasionado que millones de personas supongan que el dinero también es limitado. Cuando una población acababa con los peces de su río, tenía que comprárselos al vecino, a un precio más alto. Por eso tenían tanto miedo de que los productos para sobrevivir escasearan. Como dependían de la reproducción natural, podrían pasar meses sin que tuviesen alimento suficiente, pero alguien, analizando esta situación, se decidió a acelerar el proceso, instalando granjas de peces o piscifactorías en los ríos, para asegurarse que el suministro de alimento no faltara. Después de esa acción, se convirtió en distribuidor de alimentos, obteniendo aún más dinero. No hay límites para la mente humana, que ha descubierto cómo usar el vapor, los combustibles fósiles, la energía solar y eólica para echar a andar máquinas. Acciones que le ha permitido progresar en poco tiempo, y por supuesto ganar dinero. Pero algo está fallando. La economía en las escuelas, en cualquier grado académico, se enseña como sinónimo de acaparar los recursos disponibles para administrarlos entre unos cuantos. Esto, además de ser erróneo, hace que los estudiantes supongan que la riqueza es inadmisible. Si les preguntas a varias personas qué opinan de un millonario, la gran mayoría te dirá que es un ente codicioso, que acapara las riquezas dejando a otros sin dinero. ¿No me crees? Haz esa pregunta a varias personas y regresa a este texto. Muchos suponen que la ganancia de uno es la pérdida de otro, porque les han enseñado economía desde el punto de vista del comunismo. Nadie es dueño de nada, si tú eres dueño de algo, es porque se lo has quitado a otro y nunca debes especializarte, ya. Que todos debemos trabajar en diferentes actividades, para el beneficio de la comunidad. No se dan cuenta que si tú ganas dinero, yo gano dinero. Si ambos obtenemos ganancias, los demás ganan dinero. Es lógico entonces que la mayoría de personas supongan que la riqueza signifique quitarle el dinero a los más necesitados para hacer más ricos a los ya opulentos. Esto es un absurdo. Los niños crecen creyendo que si quieren ser millonarios, deben quitarle algo a otra persona. Esa creencia tiene que cambiar. ¿Por qué se sigue enseñando esto? Porque la historia se enseña como datos para recordar, nunca para analizar. En el pasado, si un rey deseaba ser más rico, buscaba territorios para invadir, mientras más tierra tuviera, más recursos acapararía. Entonces otros tendrían que aliarse con él o darle tributo. Por esta razón, muchas personas tienen miedo de la riqueza, considerando que es necesaria una lucha armada, que siempre genera caos y desdichas, para conseguir ser más rico. Pero tal como mencioné, esto forma parte del pasado. Actualmente, si deseas tener riquezas, tienes que ser productivo, es decir, utilizar tus recursos de la forma más eficiente posible, para generar riqueza. Solo si usas la tecnología para tu beneficio, podrás conquistar otros imperios, porque crees que muchas personas están haciéndose ricas con la tecnología. Los millonarios crean riqueza ilimitada al usar las herramientas tecnológicas a su favor, creando recursos ilimitados. Estas también sirven para mejorar la productividad, lo que se traduce en más riqueza. En cambio los pobres buscan oportunidades económicas, nunca crear esa riqueza ilimitada, como si fueran una sociedad de recolectores y cazadores, que emigran cada vez que los recursos se terminan en determinadas zonas. Por eso solicitan un empleo, que les otorgue una aparente seguridad económica, mientras los millonarios buscan crear riquezas mediante la constitución de empresas, para distribuir el dinero entre ellos y sus empleados. Para atraer riqueza, encuentra el sentido de tu existencia. Si alguien disfruta marchando al ritmo de la música, en fila y al unísono, ya le desprecio simplemente por el hecho de que le han dado un cerebro erróneamente. Con la médula espinal habría bastado. Albert Einstein, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sentido tiene que estés vivo? ¿Qué has hecho en estos años de tu existencia? ¿Estás feliz con lo que has logrado? ¿Deseas más? ¿Estás instalado en una zona de conformismo? ¿Qué puedes hacer para tomar el control de tu vida? Hace poco fui con un grupo a una gruta poco explorada, también iba mi hijo, quien se está preparando para ser paramédico. El guía nos señaló que llegar a los dos puntos marcados nos llevaría bastante tiempo, además tendríamos que usar cierto equipo de seguridad, pues el camino no era para nada sencillo. Comenzamos la travesía en la oscuridad, ayudados por unas cuantas lámparas de mano. En la gruta fluye un riachuelo subterráneo, por lo que la mayor parte del tiempo en ella, estuvimos dentro de él. Eso no fue lo peor, sino que el acceso era muy estrecho, a veces teníamos que ir agachados, otras en cuclillas y mucho tiempo arrastrándonos. Aunque me preparé para condiciones extremas en mi juventud, ahora carezco de la condición física del pasado. Debo confesarte que un par de veces el temor apareció en mi mente, lo que suele jugarnos malas pasadas cuando estamos en situaciones extremas. De repente llegaban imágenes mentales catastróficas, recordaba a los desafortunados mineros que han quedado atrapados, sin que les pudieran dar auxilio alguno y me preguntaba qué pasaría si el único acceso se bloqueara. Esos pensamientos pesimistas estaban dominándome mientras avanzábamos. Entonces comencé a reflexionar sobre esos temores, trataba de darme cuenta del porqué de ellos, pero no encontraba la respuesta. Pensé que me preocupaba por mi hijo, pero no era así, confío en él y en sus habilidades. Entonces apareció la respuesta. No deseaba morir porque aún tengo muchas cosas por hacer. Estoy feliz con lo que he logrado, pero ambiciono más, no me conformo, por eso los temores se acrecentaban, tenía miedo de no poder salir de ahí para alcanzar todo lo que me he propuesto. Recordé entonces mis reflexiones sobre el sentido de la existencia, aquellos que comencé a llevar a cabo cuando conocí la obra de Viktor Frankl, aquel médico judío que vivió los horrores del holocausto nazi. Volví a hacerme las preguntas que redacté hace muchos años, producto de mi análisis profundo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Son esas preguntas las que tienes que responder a partir de este día. Si realmente deseas atraer la riqueza, tienes que encontrar las respuestas, a sabiendas que no existen correctas o erróneas, sino individuales e intransferibles. En este momento imagina que estás en esa situación de peligro y contesta esas tres preguntas de forma sincera. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Te fue simple contestar? ¿Qué cruzó por tu mente? ¿Qué temores surgieron? ¿Qué has aprendido con este primer ejercicio? Es importante que constantemente estés buscando el sentido de tu existencia, sólo así te encontrarás a ti mismo, lo que permitirá conocerte, amarte y apreciarte, para desarrollar más habilidades. De las que ya tienes, entonces te será más simple atraer la riqueza. Coloqué algunas de mis reflexiones, en la gruta que te comentaba, en mi página de Facebook, y una persona me dijo atinadamente, esto es como la experiencia de vida de aquellos comprometidos con el éxito y definitivamente tiene razón. Los que deseamos el éxito, comenzamos cualquier experiencia a oscuras, con unas cuantas lámparas que señalan nuestro camino, el cual es incierto. Constantemente tenemos que caminar entre obstáculos, a veces acostarnos en agua con rocas que impiden nuestro andar, después de un tiempo de cansancio, y a veces deseando dejar todo por los golpes recibidos, encontramos lo que buscábamos. Lo observamos por poco tiempo, puesto que tenemos que seguir adelante, siempre conscientes de que tendremos que sufrir un poco para poder gozar. Esto es parte del sentido de tu existencia, siendo francos, si deseas ser millonario, nunca tendrás un camino sencillo, deberás dejar a un lado amigos, quienes no soportarán tu andar, cientos te criticarán, a veces te harán dudar, pero si realmente deseas ser millonario, tendrás que renunciar a muchas cosas, incluyendo a una vida social, pero cuando alcances lo deseado, todo habrá valido la pena. Algo semejante a lo que ocurrió en la gruta. Escribí en mis redes sociales esta reflexión, que ahora queda adecuada para esto que afirmo. Hace algunos años, mientras mis amigos y conocidos se divertían, yo me quedaba en casa trabajando. Ahora tengo negocios que me dan la oportunidad, de divertirme sin preocuparme por el dinero, mientras ellos trabajan duro para pagar sus deudas, las cuales fueron el resultado de esos momentos de ocio. Y es que, mientras aprendía todo sobre la psicología y buscaba ponerla en práctica, mis amigos, se divertían. Ahora leo sus publicaciones en sus redes sociales, donde expresan su desesperación por no saber cómo obtener más dinero. Si deseas ser millonario tienes que iniciar cuanto antes tu preparación, ese es el por qué muchos millonarios abandonaron la universidad en los primeros años, ellos sabían que debían comenzar cuanto antes a producir riquezas, mientras sus compañeros suponían que un título universitario les daría riqueza futura, nada más erróneo. No quiero discutir sobre este aspecto, pero lo cierto es que el título universitario no te traerá riquezas, es aquello que aprendes lo que te las proporcionará. Incluso los títulos te pueden frenar, algunas personas no quieren realizar actividades que estén fuera de su campo de estudios, es decir, si a un abogado le ofrecen vender productos para belleza, lo más probable es que afirme que eso no es para él. Después de tener mi fracaso empresarial, comencé a distribuir productos naturistas, mis compañeros y profesores veían con decepción esa actividad, lo peor es que también lo hice, por ello dejé de venderlos. Años después descubrí que los títulos universitarios pueden frenar tu avance, por eso retomé ese negocio, ahora como empresario al frente de mi propia marca de productos naturistas de belleza, con el que me fue estupendo. Esto me lleva a preguntarte algo muy importante. ¿Qué deseas fervientemente? Reflexiona sobre esto un momento. ¿Fuiste honesto? Si deseas dinero, debes decirlo con esas palabras, si deseas ser reconocido, tienes que decirlo, ¿qué deseas fervientemente? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Cuando pregunto esto muchas personas se asustan, puesto que su mente supone que deberán realizar actos poco éticos para alcanzar sus sueños, no es así, pero cuando les falta saber cómo lograrlo, suponen que todo es mágico o requiere realizar actos cuestionables para tener éxito. ¿Sabes qué deseas? ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿A qué jugabas ser? Cientos de niños juegan a ser bomberos, lo cual podría indicarles que lo que realmente desean es ser útiles a la sociedad, ser reconocidos y superar los obstáculos. ¿Cuándo fuiste niño, qué deseabas ser cuando fueras adulto? Esto nos lleva a que te cuestiones cuáles son tus intereses, es decir, ¿por qué te inclinas ahora o qué harías aun que no te pagaran? No tienes que dar tu trabajo de forma gratuita, sino que debes encontrar tu pasión, eso que te mueve hacia la acción, eso que realmente te interesa. Cuando trabajé como orientador vocacional, me di cuenta que una persona exitosa sabía cuáles eran sus intereses, además de sus habilidades. Aunque los primeros son más importantes que las habilidades, ya que podrás tener aptitudes para una u otra actividad, pero si no te agrada, nunca te desempeñarás con soltura, es más, te cansarás rápidamente, pero si lo que haces te fascina, tu energía siempre estará en el nivel más alto y desarrollarás cientos de aptitudes, aunque no las poseas. Es más importante lo que te interesa que tus aptitudes, ya que puedes desarrollar las habilidades que desees, pero nunca podrás interesarte por algo que no amas. ¿De quién te has enamorado? Supongo que de una persona que te interesa, nunca de alguien que te es indiferente. Es lo mismo con tus ocupaciones, si no te enamoras de ellas, nunca podrás tener éxito, si te interesan, podrás desarrollar las aptitudes que sean necesarias, pero si te son indiferentes, nunca usarás las que ya tienes. Entonces la instrucción es simple. Debes encontrar aquella actividad que realizarías, aunque no ganaras dinero por ella. No te asustes, no te estoy diciendo que no vas a cobrar por lo que haces, sino que encuentres aquello que te apasiona. Cuando era niño creo que era un nerd, extraña revelación pero cierta, es decir, me encantaba aprender, constantemente estaba leyendo, A buscar la instrucción en planificación louren que achieved.